No, si vida en querer, en el mundo de mi corazón, no tiene límite, en eso en tu ciencia ya. Es indescriptible, en el cielo que sobra de tus dedos, Y el triste hombre, para que despedirte, al mirar los cielos, que cerca de tu cerebro. Y el triste hombre, para que despedirte, al mirar, el triste hombre. Y el triste hombre, para que despedirte, al mirar los cielos, que cerca de tu cerebro. Y el triste hombre, para que despedirte, al mirar los cielos, que cerca de tu cerebro. Y el triste hombre, para que despedirte, al mirar los cielos, que cerca de tu cerebro. Y el triste hombre, para que despedirte, al mirar los cielos, que cerca de tu cerebro. Y el triste hombre, para que despedirte, al mirar los cielos, que cerca de tu cerebro. Y el triste hombre, para que despedirte, al mirar los cielos, que cerca de tu cerebro. Y el triste hombre, para que despedirte. Y el triste hombre, para que despedirte, al mirar los cielos, que cerca de tu cerebro. Muchas gracias a mis hermanos, gracias por la ayuda. Dios te lo diga, 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 Dios te lo diga. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a pasar ahora al momento, si se quiere, más importante. La palabra del Señor. Vamos a entrar pasando nuestra hermana, Yurimia, que está allá a loco de la palabra. La palabra del Señor. De la misma forma que le hicieron ahorita. ¡Gracias!